Buenos días a todo el mundo, que estamos de nuevo con el Sekiro, Shadows Die Twice. En el capítulo anterior hicimos el tutorial, nos cortaron un brazo y ahora tenemos uno prostético. Este señor nos ha insultado por la cara y ahora vamos a seguir investigando antes de hacer que esto sea más pesado. ¿Qué es esto? Ah, ¿no eres tú el escultor? Un hombre debe enfrentarse a su interior. Vale. Ah, vale, sí, enfrentarse a su interior. Que creía que había terminado la conversación y me estaba haciendo caso. Ah, sí, hay una cosa al respecto de esto. Al parecer, de alguna forma, puedes tener flashbacks que despiertan habilidades. Ya, parece que por ahora no puedo. No, ya veremos. Vamos a ver si hay algo por aquí. ¡Ja, ja! Explorar. Monedero ligero. Un monedero con una pequeña cantidad de Sen. Puede usarse para obtener los Sen que hay dentro. Tiene buen peso. Los Sen de este monedero no se pierden, va a morir. Vale, es dinero. Dinero. Me hace gracia lo de... Puede usarse para obtener los Sen que hay dentro. Pero no puedes volver a guardar en Sen dentro de un monedero porque... Encontrar una cartera por la calle, la abro y solo sirve para coger el dinero. La coges y tiras la cartera. Porque... ¿Para qué? ¿Y dónde me guardo el dinero? El gosillo. ¿Por qué no la cartera? Bueno, da igual. Este chiste está muerto. ¿Qué pegarse con alguien? Me acerco al templo, guardo la espalda. Me alejo del templo, quito la espalda. Ojeto. Las gragueas. Tía, qué bonito, ¿no? Conectar con el ídolo del escultor. Pues hagamos esto. Menudo ídolos del escultor. Los ídolos del escultor sirven como punto de control y se encuentran por toda China. Descansar en ellos repondrá completamente tu vitalidad y restaurará un uso de la resurrección. Que todavía no me habéis explicado lo que es. Además, los objetos rápidos y emblemas espirituales almacenados se añadirán a tu inventario actual. Salvo excepciones, descansar revivirá a los enemigos derrotados. O sea, que me puedo sentar y no descansar. Con lo cual no se regenera la gente. Supongo que habrá más opciones o algo por el estilo. Ayuda invisible. Tocos. Vitalidad, ataque, cuenta de oración, recuerdos... Bueno, esto todavía... Voy a descansar. A ver qué pasa. ¿Cuánto rato has estado durmiendo para que aparezca una señora sin decir nada? ¿Hola? Señora, estás de triste. ¿Por qué estás de triste? Hábleme, señora. ¿Qué problemas tiene? Soy una persona locuaz y empática y que habla... le gusta hablar, sí. Y dice su nombre. Me ha cortado un brazo. Yo no te voy a decir mi nombre, así que... Tus motivos no me entusiasman, pero... Cuando ayudas, bienvenida. Es mía, no te la doy. No te la devuelvo. Es mía. No te lo he comprobado. O sea... No te la doy. No te la doy. Mostrar la calabaza curativa. Si es raro ¿Se mira desde caladaza normal y corriente? ¿Tan raras son las calabazas en Japón que una simple semilla es como súper mágica de la hostia? ¿Entregar semillas? ¿Tengo semillas? No tengo semillas ¡Fantástico! ¡Hablar! Claro, mujer ¿No lo ves? Está aquí delante Se supone que tendría que estar tocándome o algo No, es que he dormido en el polvo Ah, entonces no es que sea sucio Señora, suerte Eh, yo creía que estaba sucio, o sea, es una especie de marca... Marca rara que me afecta a mi cara y a mi pelo Igual me voy a hacer blanco blanco Me voy a cambiar el nombre a Kratos No lo es, ¿no? Señora Gracias por sus servicios Cuando encuentre una semilla de calabaza ya se la traeré para que me mejore la cantimplora Hola Creo que el... El no escultor me ha dicho que había un señor raro por aquí Ah, mira, si puedo hablar con él ¿Me llevas en la cara? Nada, nada, que no te voy... que no le voy a decir mi nombre a nadie También lo de ir siempre con las katanas desinvainadas Uh, Sequest ¿No Sequest? Oiga ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Pero yo, ¿qué le he hecho? Bueno, pues nada Au, au Bueno, pues nada, me voy a ir a sentar y ya está ¡Hostia, un vampiro! Es Drácula Que siga vivo no significa que tenga que levantarse como si fuera un zombi O sea, yo también me... bueno... Uy, hostia No había fijado lo alto que era para este vago Y me saca... me saca una cabeza y media Soy un retaco en este mundo ¿Señor? Póngase una camisa ¿Señor? ¿Qué? No 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 Ok Yo puedo morir pero también vivo, eh O sea, te digo Creo que puedo morir, no lo comproba No voy a hacerlo Ya sé que eso está muy raro, ¿sí? Qué puede ser lo que querido No lo he intentado... ¿Qué pasa? Eh... ¿Por qué no?. Supongo, si a usted no le importa, es mejor que un maniquí, supongo, no lo sé... Quizá No lo sé... ¿Aceptar? ¿Por qué tú lo digas? Ataques, desviar... ¿Paso lateral? Déjame ver un momento esto del paso lateral. Paso lateral te permite esquivar ataques. Esquivar no desbaratará al aposto del enemigo, pero podrás evitar el daño. Esquiva, luego ataca y ejecuta tres golpes mortales. ¿Qué? Ah, vale, que lo haga tres veces. ¿Puedo irme? No, me parece que tengo que hacerlo todo. ¡Au! Venga. Dos. Yo creo que a este tío ya le gusta el tema de morirse, ¿eh? No tengo muy claro si he hecho yo el tutorial de esquivar o luchar en general, sinceramente. Bueno, a mí me han arrastrado hasta aquí. ¿Tú también te han arrastrado hasta aquí? Siento los movimientos de cámara aleatoria, es que me aburro. Ahora muy lento esta gente. Muy lento. Muy lento. Esto ya me lo han dicho, pero no lo voy. ¿Qué dices de una caja? Inspeccionar caja de frendas. Los objetos que no se pueden conseguir en más sitios acaban en la caja de frendas. Cuando la caja se ilumina ha llegado un objeto. Puedes hacerte con los objetos inspeccionando la caja y entregando dinero. Los objetos que no se pueden conseguir en otro sitio. Bueno. Da igual ya... ¿Vamos a movernos? ¿Vamos a hacer cosas? Por favor. Bueno, primero me voy a sentar. Voy a descansar. Y vamos a avanzar y vamos a hacer cosas, porque si no... nos va a quedar un vídeo ligeramente aburrido. Arpeo. El arpeo de la prótesis de Shinobi te permite llegar a lugares inaccesibles y alcanzar terreno elevado. Un símbolo circular señala los círculos de agarra cercanos. Cuando el círculo se ponga verde, el punto de agarra estará a tu alcance. Arpeo. O sea, esto es básicamente un gancho. Es la primera vez que lo oigo llamar arpeo, pero vale. Es un grappling hook. Olvida. Esto creo que no sirve para esconderse. Alrededores de Ashina. ¡Oh! Oye, bonito lo es un rato, ¿eh? Hostia, mira como por el sol ahí arriba. Uy, me quedo ciego. Esa es otra cosa de las de curar. No vamos a... Hay de curar de... Una hoguera. Es una hoguera de alasols. ¿Puedo llegar? ¿Están muy lojos? Aquí. No. Ahora. ¡Wii! Pues nada. Nada de sentarse. He encontrado ídolo del escultor. Viajar a un ídolo del escultor. Ahora puedes viajar instantáneamente entre ídolos del escultor con los que hayas conectado. Puedes viajar con el menú de viajes de ídolo del escultor. Bien, 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 bien. Teletransporte entre sitios. Lugares importantes, templo desalado. Parece que los alrededores de Ashina no son importantes. Vamos por arriba, primero. Voy a enseñar. Caramelo hecho en el templo Senpo con la bendición de Hungo. ¿La bendición de Hungo? Reduce temporalmente el daño a la vitalidad de los ataques físicos. Muérdelo y adopta la postura de Hungo para recibir la bendición de su espíritu inhumano y sufrirle el exceso de karma del espíritu interior. ¿Qué? Los monjes de Senpo distribuyen estos caramelos por toda Ashina en honor de sus héroes militares. Mira, yo he entendido lo de reduce temporalmente el daño a la vitalidad de los ataques físicos. Entiendo que es a la vitalidad y no a la postura. Hola. Recoger botín enemigo. Los enemigos soltarán botín en forma de objetos y dinero. Podés saquear varios enemigos a la vez desde lejos. ¿Qué? Los objetos del mundo son distintos y debés acercarte para recogerlos. Pulsa y mantener X para recoger botín. Pulsa X, recoger objeto. No, recoger objeto ya... Pues sí que tienen, sí. Vamos a... A ver que veo un señor por ahí. Vamos a ver si... Hola. Uy, hay imágenes. Traigo esto... Recojo esto... Fragmento de cerámica. Un trozo de cerámica que se rompe con un delicioso crujido al lanzarlo. Lánzaselo a un enemigo para llamar su atención. A los niños de Ashina les encanta tirar y romper estos trozos. Hasta cuando se hacen mayores nunca olvidan los juegos de la infancia. ¿Pero por qué os dedicabais a romper jarrones? Parece que tarde o temprano los jarrones se tienen que acabar. Digo yo. O tus padres te... Te pegan por dedicarte a hacer estas chorradas. También es posible. Mejor... No sé. Buenos días... ¿Puedo hacer...? Se atacó desde arriba... No me creo si puedo hacer un ataque de estos desde arriba rollo Assassin's Creed, salto de fe y demás. Este es el puente del otro lado, o no, no, este no es, este puente a donde lleva, no, no puedo pasar al otro lado, por lo menos no, pues nada, si hay algo por aquí abajo, si hay algo por aquí abajo, no lo veo, pero venga para arriba. ¡Wiii! 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 Madre mía la movilidad. ¡Ahí va! ¡Ahí va! No me ha visto. ¿Quién tal? Parece que se ha cansado de mirar. Esto no tiene sombrero, así que no lo puedo cargar. Parece que si he hecho lo de, en el ataque desde arriba, se ha iluminado en rojo. Entonces cuando puedo hacerlo Bien La puerta no se puede abrir Por aquí alguien ha oído que mataba yo al pavo este Vamos a ir A ver ¿Eso no ha hecho ruido? Ese ha hecho ruido, efectivamente No me importaría nada si Después de matar a alguien sigilo Volviera al sigilo Me parecería Bien Y normal Y lo mejor A ver si puedo matar a ese Sin que el otro me vea No me puedo creer que este haya funcionado Señor, le caía mal su compañero Por eso no he reaccionado Cuando me lo he cargado a dos metros de hoste Y me han dado fragmento de cerámica Puño de cenizas Más gragueas Ahí hay un objeto Esto hay que conseguirlo Dulce de hongo Perro Eh, mirad Hay más de uno Au Al menos Al menos no ha sido nada grave Me han pegado Bueno, esperaba que me pegaran los perros No hay más enemigos Cogemos este objeto Otra cerámica Y nos subimos Aquí Sentarme y descansar Bueno No sé si me vale la pena descansar Y que vuelva todo el mundo Eh, venga va A ver si me recupero un poco ¿Puedo subir por aquí? No Me han volto a los perros, ¿no? Eh, por solo los humanos Sí, perros han volto a subir Ah, me ha visto el perro No, por no Me voy a agarrar a ese sitio ¡Objeto! ¡Opa! Mmm ¿Se va a levantar cuando coja el objeto? Hola, buenos días ¿Qué? Ah, el perro Rueda de shuriken Creado por Doggen El gene de la mecánica Puede colocarse en una préntesis de shinobi Y usarse como herramienta A pesar de su tamaño Puede albergar un gran número de shuriken en su rueda Pues los bordes están diseñados para apilarlos Un ejemplo de lo que se puede conseguir Si se combina el talento de un shinobi con la mecánica Ah, esto debe ser una herramienta de esas Las herramientas shinobi no se pueden usar por sí solas Dáselas al escultor Él las equipará Entonces, si es el escultor Él las equipará en la prótesis del shinobi Puedes volver rápidamente con el escultor Después Desde uno de sus ídolos Usando el líder Lo de regreso ¡Bah! Ah, o sea, este es un escultor Pero según él existe El escultor verdadero ¿Este pavo? ¿Este pavo no es el que se ha llevado el niño? Oiga ¿No está sangrado? ¿Cuánto tiempo lleva aquí? No, ahora en serio ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que perdí al niño? ¿Me vais a hacer la mierda de que ya no es un niño? ¿Me han pasado 20 años y ahora es un adulto? Me deja llegar hasta... A ver si desde el otro lado Venga ¿Qué es eso? ¿Es eso un pollo gigante? ¿Puedo pillar al pollo gigante por sorpresa? ¿Puedo pillar al pollo gigante por sorpresa? Y la animación es exactamente la misma No me da nada ¿Por qué no me da nada? Me podría dar al menos, no sé Un muslo de pollo o algo Por las molestias Vamos a que el señor nos instale el shuriken No, descansad no, bueno, da igual Dame el shuriken Quiero tirar shurikens La postura se recupera antes cuando te proteges ¿Cómo te proteges? ¿Existe la opción de protegerse? Si existe no me la habéis enseñado Buenos días, señora ¿Tiene algo nuevo que decirme? Nuestro cuerpo ya no se rige por las normas de nuestro mundo Tengo un picor aquí en el brazo Uy, no, es que no tengo brazo Sayonara Oiga, he encontrado esto Sí, instálemelo Sí, dámelo si se quiere Me parece una buena idea, sí ¿Un cañón de brazo tiene? Lo he visto en Berserk Es muy útil Esto es una cosa bastante curiosa Lo del, no, es que estoy esculpiendo Quiero esculpir un Buda Pero todos me salen demoníacos Pues oiga, cuando le está empezando a hacerle la cara No ponga que ponga cara de enfadado No sé Me parece a mí Dar prótesis de shinobi Ay, qué guay ¡Ah! ¡Ah! ¿Alguien me está rascando el brazo? ¡Ah! Eso tiene que doler ¡Ah! Instalar herramientas de prótesis Las herramientas shinobi normales que encuentras por el mundo Se pueden adaptar para la prótesis de shinobi En el menú de ajustes Oiga, ese intro ahí Esto no está muy bien ajustado, eh Shurik encargado Herramienta de prótesis Consiste en... Puedes tirar de un shurik encargado en la rueda Lanzarle al objetivo en un solo movimiento Dañarás la vitalidad de la postura Particularmente a los enemigos que tengan tendencia a saltar ¿Crear shurik encargado? Sí Ya está Estás atrás No A hablar ¿Tienes una deuda kármica? ¿Para qué me iba yo a dedicar a tallar budas? Y me acabo de fijar que tienes ahí un buda sin cabeza ¿Es normal? Sí Sí, lo veo ¿Por qué iba a hacerle algo raro al buda? Herramientas de prótesis Las herramientas de prótesis son dispositivos de shinobi Adaptadas a las prótesis de shinobi Puedes ponértelas en el menú de equipo Usarlas como... Consume emblemas espirituales ¿Qué es un emblema espiritual? ¿Nada? ¿Nada que ver con el...? ¿Qué es eso? Ah Emblemas espirituales Necesitas emblemas espirituales para activar las herramientas de prótesis Pero se consumen al usarlas Los emblemas espirituales se pueden obtener de los enemigos derrotados por el mundo Y comprándolos en los ídolos del escultor Llegarán a ti si pasas cerca de ellos Guay Tengo dos Dice que los puedo comprar A ver Efectivamente ¿Puedo comprar algo más? Pero mira, pero ahora me voy a gastar todo Y vamos a ver qué tal funciona No, tengo que sentarme Viajar de nuevo ¿Muro exterior? Sí Muro exterior Camino Igual hay más de uno Una hoguera en el muro exterior Hanbey el inmortal Hay un guerrero llamado Hanbey el inmortal O también Hanbey la pesta Dios Pues venga Al parecer seguimos en el tutorial Ay, espera que creo que no me he equipado No me he equipado las herramientas de prótesis Tengo tres espacios Tengo tres espacios Me pregunto qué serán estas dos cosas Bueno Tenemos shurikens Uy, ahí voy a enseñar No sé si puedo Me voy a dejar Objeto Cragea, por supuesto ¿Qué es eso? Ah, pero aquí lo que se supone que Igual cuando está de noche Se le pone fuego o algo por el estilo Y no sabía que estas cosas existían así Y el gallo ha vuelto Prefiero acercarme, no sé hasta qué punto Un gallo de estos Uy, uy, uy Este es de los duros Vamos a Vamos a ver Si A ver, no me he visto Vamos a ver si le puedo hacer Lo mismo que Antes ¡Uepa! ¡Ataques peligrosos! Algunos enemigos usan ataques que no se pueden bloquear Señalados con un símbolo de peligro Presta atención ya que cada ataque requiere una respuesta específica Contra embestidas El de desviar Ataque de barrido Saltar Ataque de agarro Paso lateral ¿Vale? Me voy a alejar un poco de ti Toma Ah, creo que no sirve de mucho ¡Ah, mierda! Ahí Unas hierbas No ¡No! Ay, creo que lo he esquivado ¡Ah, mierda! ¿Qué he hecho? ¡Ah, espera! Me lío Me lío Me lío ¡Ay! ¡Ah, mierda! ¡Ah! 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 ¡Fan! Eh, ¿qué? Ay ¿Cómo se cura uno? Ah, fuck ¿Para qué? No, 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 no Curar, 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 curar Así Vale, ya está, ya está No No sé qué estás haciendo Prefiero evitarlo Ah No, ¿saldar? No Quedarte en el suelo cuando te derriban Es una muerte segura Puedes rodar para recuperarte después de caer al suelo De perder la postura Ah, ok, cuando te rompas la postura te derriban Rodar, vale Ah, bueno A ver Un momento, por favor Esto ha sido un poco caótico No tengo muy claro de qué ha ocurrido He tocado un montón de botones Y he tenido un montón de suerte con las esquivas La mitad de esas esquivas No sé ni cómo han funcionado Esperemos que las siguientes veces me lo tome con más carne Perdón por la interrupción Cuenta de oración Una cuenta de oración suelta Si ofreces cuatro de ellas en un ídolo de escultor Aumentarán tu vitalidad y tu postura máximas Actualmente, el lobo tiene una Semilla de calabaza Semilla de las que emanan aguas sanadoras sin cesar Dásela a Emma para aumentar el máximo de usos de la calabaza curativa La calabaza de agua medicinal Era famosa en toda China desde hacía mucho Pero fueron extraordinarios el médico Dogen y su alumna Emma Quienes descubrieron la naturaleza autorrellenadora de esta semilla El maestro de Maestro Ger Porque está en todas partes Como para que no nos quiera decir su nombre Y recompensa Treinta de tres Mira voy a ir Voy a ir a que me carguen Hola pollo Adiós pollo No tengo ningún interés en pegarme contigo Se ha desbloqueado la opción Mejora atributos físicos en el menudo e ídolos del escultor Aquí puedes gastar cuatro cuentas de oración Para crear un collar de oración Que aumentará tu vitalidad y tu postura máximas de forma permanente Bueno, necesito cuatro así que nada Señora, 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 señora Deme una poción Sí, sí, sí Entregar semilla de calabaza Consumir semilla de calabaza para mejorar la calaza curativa Sí Plantar las semillas en la calabaza ¡Yosh! Aumentado el máximo de usos de la calabaza curativa ¿Tú crees? No creo que estuviera intentando ofender, sinceramente Ah, no, vale Token es su mentor, no su maestro Su maestro en el sentido de su jefe Vale Vamos, que sí Adiós Calabaza curativa Curativa Dos pociones Supongo que en algún momento también encontraré la forma de mejorar su potencia En plan que cure más O eso espero, por lo menos Porque solo me cura la mitad de la barra Y yo quiero que me cure más ¡Jujú! Voy a aprovecharme de los saltitos estos ¿Este... ¿Este vuelve o qué? Vale, no Parece que es un miniboss De los que decían que no volvían Vale, fantástico Esto ha sido una buena idea Me voy Vale, a ver Calma y tranquilidad Me has tirado una piedra, tío Fraca Fraca en tu cara Au Otro Ah Vamos a fallar eso Wow ¿Qué? Vale Tengo que controlar bastante más el tema de mi postura Ah, vale, sí Lo del resucitar Bueno, el pavo este no se está yendo Así que... Bueno, resucito en su cara ¡Hola! Resurrección La sangre del descendente celestial Confiere la capacidad de resucitar Con el poder de resurrección Recuperas una carga Descansando en un ídolo del escultor Y más derrotando enemigos Después de usarla Deja de estar disponible Pero se puede recuperar de nuevo Al matar enemigos Au Please, stop Stop this A ver ¿Por qué tardo tanto en... En atacar? ¿Ahora? Vale, dejadme un momento Ah, espera Aquí tengo el... Ídolo del templo de Sol Ídolo conectado Este Vale O sea Cuando yo le hago el... El reflect... No, reflectar no El... Derroto enemigos para ganar experiencia de habilidad Una vez obtenido la suficiente experiencia de habilidad Se gana un punto de habilidad Asumo esto Es lo de arriba a la derecha Que es el cero ese Vale, aquí Bueno, la coña es Que yo he desviado El ataque Pero por algún motivo O sea, normalmente cuando es... No me ha visto No me ha visto No sé cómo No me ha visto Pues la cosa está en que Al hacer el ataque Por algún motivo Tardaba mucho en reaccionar En hacer la... Igual es que tenía que bloquear otra vez No sé Esto es... Quiero ir mirando Porque... ¡Wow! ¿Qué es eso? Me ha atacado con una pistola Con un cañón ¡Ah! ¡Ah! Míralo, ahí está el puñetas Vamos a ver si me lo cargo ¡Fracas! ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Todo por atacar a distancia ¡Uy, objeto! ¡Uy, señor! Vamos a ver ¡Uy! ¡Uy! ¡Tres! ¿Qué? Ah, espera Esto les ha afectado el tema de los cadáveres Ah ¿O no? ¿Tengo ahí esto? Uy, monedero lejero Bien Pues Ha funcionado No sé ni cómo Ya me ha ido bien que este se entretuviera ya Lo que me gusta bastante es El tema del sigilo No lo tengo muy captado todavía Las esquivas y demás me van a requerir bastante práctica Pero mola un montón lo del gancho, en serio Perdón, el arpe... Lo voy a llamar gancho No me voy a llegar hasta ahí arriba No sé que allá no No sé ni idea Vale Ah, por ti ¡Uff! ¡Fraca! 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 No tengo muy claro por qué no ha funcionado exactamente ¿Por qué no puedo? Eh, venga Sube, sube Ahora A ver Y... ¡Droga! ¡Ajá! A ver Hay algo por aquí El vacío existencial Eso es un culo ¡Wow! ¡Ah! ¡Es una señora! Eh... ¿Se ha desintegrado? Pues el resto dejan cadáveres y esto no Creo que esto estaba preparado para que si me acercaba saliera Como me he acercado por atrás ¡Wow! ¿Qué... ¿Qué era eso? Primero quería haber llevado un saco en la cabeza Y cuando se ha girado he visto... ¡Adiós! ¿Por qué era desaparecida ese? ¿Hay demonios? ¿Algo por el estilo de este juego? Bueno, hay inmortales O sea, que haya demonios tampoco me extrañaría Esfera Mibu de riquezas Una esfera Mibu llena de agua del manantial Imbuida de una bendición de riqueza Si se revienta esta esfera adorada y se reza Aquellos que quienes salpique el agua recibirán más dinero durante un tiempo Mibu significa vida acuática, vida nacida del agua Los Ashina consideran que la propia agua del manantial es digna de adoración Esto igual es que cuando la usas Si entonces pulsas el cuadrado para atraer esto, igual recibir más dinero Pero igual tienes que usarlo antes de matar Para que aparezca Bueno, no sé Da igual Vamos a seguir avanzando Ahí hay alguien Uy, pollos Un pollo Me con una pata El pollo con las dos patas ¡Furaca! ¡Collo, ¿qué? ¡Ah, otro pollo! ¡Otro pollo! ¡Otro pollo! ¡Ey, tengo nivel! ¿Esta hora qué? ¿Qué era? Ahí va Aquí está, fantástico Moneda del lejero Moneda del lejero Moneda del lejero Creo que le acabo de robar los ahorros a alguien Sospecho No sé por qué ¿La campana? ¿Hay una campana? A ver, ¿qué puedo hablar con este? Déjame ir a cargarme ese tío primero Eh, pues no Bueno, pues si se va, se va A ver Buenos días, si esto esté bien No quiero levantarme Que me van a ver Respiración superficial Tiene los ojos vendados ¿Dónde está? ¡Oh! ¿Me conoce usted? Sí, ahora mismo no estás tú Muy bien he estado De ser bien a nadie Está viniendo el otro ¿Me quiero agachar? Mira, 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 mira Tú te vas a morir Vale, ya está Aquí molestando Mientras alguien está hablando Con la gente No se puede ni ser educado Señora Señora, esto estoy bien No, Inosuke está ahí Si me callo, ¿qué pasa? No estoy muy seguro Que ahora mismo tenga las tripas Dentro del cuerpo Sinceramente ¿Para que me hagas una campana? ¿Para que me hagas una señora? Me la ha puesto en el bolsillo En plan, yo no lo he cogido Eso me toma En este bolsillo Toco a ti Campana protectora del joven señor Campana protectora recibida de una anciana Como ofrenda para Buda Las campanas protectoras cuidan de sus portadores Gracias a la protección divina de Buda Si alguien se encuentra en posesión de la campana de otro Es una cortesía ofrecerla a Buda de su parte El escultor del templo desolado Puede aconsejarte sobre cómo ofrecerla Vale, creo que esto es lo de las Lo de los flashbacks Para poder adquirir habilidades No, todavía no Parece que tengo que volver A ver si encuentro otra hoguera Otro ídolo, lo que sea Y vuelvo al sitio Para no tener que volver a pasar por todo esto Soy el hombre de antes, sí Me ha dado un cascabel Voy a subir aquí arriba Ajá, a ver A ver si hay algo por aquí No aparece A ver si encontraba alguna otra hoguera Pues mira, ¿sabes qué? Creo que este es sitio elevado En mitad de... Bueno, esto es bonito Lo vamos a dejar aquí por hoy A ver si Ajá, ajá Gracias por haber visto este segundo vídeo Del fangor en el Sekiro El fangor muere en el Sekiro Efectivamente Todavía no sé si contar las primeras muertes O solo las definitivas Igual puedo hacer dos contadores De ahí lo veremos Lo dicho Gracias por ver hasta aquí Espero que os haya gustado Y que... Vengáis a ver cómo avanzamos En el tercer vídeo En el que encontraremos otro ídolo Iremos a ver todo esto De las habilidades Y las campanas Y cosas varias Hasta la próxima Nos vemos ¡Adiós!